Hola amigos, soy Roberto Carlos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Como cada martes, ya lo saben, este es un spoiler alert porque después de este breve intro va a estar aquí conmigo en una plática muy amena la feminosa expulsada del tercer capítulo. Estoy triste, pero muy emocionado de poder volver a platicar con ella y que está aquí con nosotros para platicarnos cómo ha sido esta experiencia. Así que ya lo saben, si no han visto el capítulo 3 de La Más Draga váyase de este video, no lo vea y regrese hasta después de haber desfrutado de nuestro capítulo 3. Dicho esto, comenzamos. Pues esta plática no la quería tener tan rápido con mi querido Henry Carrera o bien conocida como la Carrera Mami. ¿Qué pasó, mami? ¡Hola, mi amor! Gracias por la invitación, la verdad estoy muy contento y agradecido porque pues aquí estamos tú y yo platicando personalmente, abriéndote mi corazón como siempre y pues este, yo contentísimo de estar aquí contigo. Mami, es que el corazón ya lo abriste desde el capítulo 1, nos enamoraste. Debo decirte que fuiste el primero en sacarme lágrimas de La Más Draga cuarta temporada. Yo estaba viendo el gran estreno y no podía parar de llorar, mami. Me tenías en un mar tendido, pero fue hermoso conocer un poco más de tu historia. Porque tú nos haces reír todo el tiempo, ya sea como Henry, como La Carrera Mami. Eres puro corazón. Ay, mi amor, pues yo la verdad, a lo que yo dije, yo voy a ir a ese programa a hacer yo y pues fue lo que di y lo que se vio. Entonces pues agradecido con la gente por mucho cariño. La gente no paraba de escribir, no paraba de mandarme tanto amor hasta la vez. Y la verdad, hasta se me chingó la piel. Sí. Estoy emocionado y agradecido. Y así va a seguir, mami, porque de verdad nos enamoraste. Ahorita hablaremos de todo tu proceso, de tu salida, pero era importante arrancar esta charla con el amor que tenemos hoy más, el respeto, porque de verdad nos cautivaste. Y además, si no me equivoco, eres el primer representante de Guerrero en La Más Draga. El primero, el primero orgulloso y muy feliz, la verdad, porque es un sueño de mucho tiempo atrás que yo tenía. Mira, se dio y aquí estoy agradecido con los productores, con Dios, con la vida, con el universo, con mi familia que tanto me apoya. Entonces pues, gracias a todos. Mami, te lo esperabas. Estabas, cuando vas a las audiciones, ¿qué pensabas? ¿Estabas ya listo o lista o liste, como gustos que te llamen? Cuéntame ese proceso. La verdad, yo soy una persona siempre positiva. Entonces yo desde que hago mi audición, si ponen atención, yo en mi video dije, y no me voy, si no llevo esta audición ganada. Eso. Yo sé que se va a dar y se va a lograr. Y mira, a la primera audición, qué padre que se dio, porque pues era la primera vez que mandaba audición. Tenía mucho tiempo, bueno, tiempo atrás, todo el mundo me decía, mandala, mandala, mandala. Y la verdad, pues, uno nunca se siente preparado. Entonces yo dije, agradezco a mi madre Cordelia Durango, que fue la que ella vino una semana antes que, o sea, tenías un límite de tanto tiempo para mandar tu audición. Una semana antes ella llegó acá, y me dijo, audiciona, y hazlo, y esto, y si no lo haces. Y así que faltaban dos días cuando ella me toca la puerta, y me dijo, párate y audiciona, porque te quiero en la más grande, y dije, ay, párate. Ya te peiné peluca, ya tienes outfit, párate, y audiciona. El actor de, me para, y este, te audiciona. Y audiciona porque ya está tu peinado, ya está tu look, así que párate, y ya, pues, ya, como, y bueno, pues vamos. Así que, pues, con la emoción de que me llaman, perdón, me etiquetan. Yo estoy en un restaurante, es un jueves posolero tradicional aquí en el Porto de Acapulco. Estoy viendo el show, disfrutándolo. Estaba yo con, estaba con Cordelia. Sí, estaba con Cordelia ese día, y me llega la notificación de que estoy en los audicionos. Pero cuando llega la gran noticia de que eres parte de la más draga 4, ¿qué pasa en tu cabeza? Porque tienes poco tiempo para prepararte para todo, toda la temporada. Muy poco tiempo. Soy una persona que, pues, gracias a Dios, tiene mucho trabajo. Ando de arriba para abajo. El jacal. En el jacal, por supuesto, pase. El jacal de arriba, por favor. A toda la gente que vaya, que venga, perdón, al Porto de Acapulco, visítenos. Ahí estamos bajando el aeropuerto a cinco minutos sobre el Boulevard de las Naciones, que es la carretera del aeropuerto. Pues ahí encuentran el jacalito. Pueden ir por una michelanita, por un marisquito, antes de llegar al... Yo ya prometí que voy a ir, mami. Ya prometí. Ah, y si no vas, y si yo veo que andas en Acapulco, y yo en tu historia, baja a ver. Te lo prometo. Te lo prometo. Oye, pero bueno, entonces te llegó la noticia, y a prepararnos. Sí, y aparte, ¿cómo me llegó la noticia? Pues yo estaba, este... Fíjate que yo vivo todo el estrés, igual que todo el mundo, en las audiciones. Veo el show, veo la audición, veo todas mis compañeras, todas las lobas, por cierto. Mi respeto y querido para todas. Entonces, este... Pues al igual, yo quedé igual que todo el mundo. Así de que... Todas las secretas, así de que... Ay, me empezó a doler tanto la cabeza. Se me bajó la presión, yo creo. Fui por este mezcal, me eché como cuatro shots, para que... Para que fluya. Para que fluya, y ya me quedé en mi hamaca, como típico acapulqueño, y ya me quedé así, relájate, relájate. Y ya, al otro día, voy con mi familia a la playa, le digo, vámonos todos a la playa, vámonos a comer un pescadito a la talla, con de Juanita de la Cubana. Entonces, este... Ya estamos en la playita, en la alberca, con mi familia. Son como a las cuatro de la tarde, yo me meto a la playa. Ya me salí como a las cinco, y tengo una llamada perdida, de la maldad. No. Y así el misterio de que... Ay, que me iba a aparecer. Que bye. Que chao, chao, Marisa, o que bienvenida a la casa. Entonces, regreso a la llamada, y pues, Bruno, ya conocen a Bruno. Le encanta el misterio. Le encanta el misterio. Le encanta la emoción. Entonces, este... Pues me agradece, Carrera Mami, gracias por haber participado, te queremos mucho, échale ganas, eres una gran mujer, y bye bye. Y yo así de... Sí, claro. Y bienvenida, porque eres una nueva feminosa. Y yo... Y la verdad, grité delante de todos, de todos. Entonces, este... Pues mi familia, ya nada más se quedó callado, y me empezó a abrazar, y me dijeron, ¿Sí, qué pasa? Y yo dije, sí, fue la llamada, y yo dije... Wow, qué emoción, mami. Así que, pues, a jalarnos a la casa, me vine, vámonos a la casa, no me importa nada, vámonos a toda la familia, vámonos. Así que vamos para la casa, y pues, a... a este... A preparar. A recibir toda la información, que, pues, de los retos, y todo bien padre, emocionado, y feliz. Oye, mami, en este primer episodio, te lo decía ahorita, antes de que empezáramos a grabar, que me cautivaste, que fueron las primeras lágrimas, que... que me... que me salieron en esta cuarta temporada, porque tu historia me llegó al corazón. ¿Qué pasa? Porque nos platicaste, en este primer episodio, de... de tus dos niños. ¿Dónde se quedan? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué voy a hacer? No, o sea, mira, yo voy tranquilo, yo voy tranquilo al programa, pero, eh... nos quitan el celular. Sí. Entonces, el mundo, se me vino abajo. O sea, tengo tantos pendientes, tengo tantas cosas por hacer, tengo mi familia, tengo mi hermano, que estaba muy enfermo, saliendo del COVID, este... a él, se puso muy grave, a toda mi familia nos dio, pero él fue el más afectado, le quitaron un pedazo de pulmón, y fue un caso. Entonces, yo estaba, o sea, era de meterlo a un hospital, de sacarlo, de ir a meterlo, y a sacarlo a otro, y estábamos, estábamos estresadísimos. Yo, la verdad, estaba pensando en, no sé si no ir, mis papás me dijeron, vete, nosotros tú quedas tranquilos, en las noches platicamos, pero no se podía nada. Yo no me sabía ningún teléfono, ni mi mamá, pues... Sí, nada, ya uno no se sabe nada. Uno no es como antes, que se sabía el teléfono de la casa, que se sabía el teléfono de la unada, ya no me sabía nada, no sabía cómo comentarme, y estaba con ese estrés, con ese pendiente. Ay no, bien feo. Pero bueno, este, se da, llegamos al primer capítulo, y en la plática, pues, a mí no me puedes ni platicar tantito de mi familia, porque yo, me he hecho el aire. Hemos pasado por tantas cosas, bien feas, de verdad, una tras otra, que, eh, hablar en ese momento, más que nada, era muy, difícil, difícil para mí, ahorita ya estoy más tranquilo. Claro, ahorita gracias a Dios, todo está mejor, claro. Y todo está, todo está bien, gracias a Dios. Ay mami, pues me da mucho gusto escuchar, que hoy ya está todo, que está todo bien, eh, que al final de todo, como tú dices, las oportunidades a veces son una, en la vida, y hay que tomarla, a pesar de las circunstancias, y tú lo hiciste, y te aplaudo a eso, porque eres muy valiente, y creo que eso, eso me enamoró. En mi vida había participado, de algo, nunca he concursado, nunca. Ya, pero ya sí, ya lo hiciste. Ah, ya, ya, ya tengo la, no te, ya, ya tengo el, la primera experiencia, eh, yo no me dedico al show, yo no soy una persona que me dedica al show, yo hago drag, porque, por hobby, yo todos los sábados, mando a mi costurera un lookcito, y vámonos. Eso. ¿Me entiendes? Sí. Yo no soy de, de, de show, no me dedico al show, ni nada por el estilo, pero pues. Sin embargo, creo que estás subestimando la comedia nata que tienes, de verdad, creo que, que eres un ser tan ligero, que, que tiene una vis cómica, que ya viene en tu sangre, y eso también nos divierte, lo vimos en el drag instantáneo, fue muy divertido verte, y te lo decía tan, te lo decían tan bien, ahí está un gran personaje, que puedes también explotar mucho más. Sí, haz de cuenta que, pues, aquí todo el mundo en Guerrero, y parte de la República, porque, eh, tengo una página de, gente que arregla en Facebook, y ya casi somos 900 mil seguidores. a poco. Sí, de verdad, te invito a crear mis videos. Sí, pues invítame tú a tu canal, mami, para que me des seguidores. Sí, este, ya casi somos 900 mil seguidores, y yo subo un videíto, y, no manches, en un instante se hace súper viral. Me encanta. Ahorita, con tanto estrés, con tanta cosa que estuve viendo, la verdad, te tenía un poquito abandonada mi página, pero, esta semana regreso con todo, y dándole a todo a esa piñata. Entonces, estoy bien feliz, estoy bien contento, y, ahorita que salí en el mini reto así, pues, todo el mundo se rió, porque, yo tengo un personaje que se llama La Pax, La Pax, y entonces todo el mundo, ay, La Pax, y la más draga. Te llevaste a La Pax, y la más draga. Sí. Además, te convertiste, te convertiste en memes instantáneos. Por principio, mami, el gran horno microondas. Sí. Qué gozada ese meme, cómo lo he gozado, búsquenlo, y también, el gran meme, cuando no le pones atención al profesor, mami, ¿qué pasó? Que no me estabas poniendo atención. Pues, yo andaba de estresadísimo, jugué a Celdu. Este, ya sabes, yo andaba bien loca, andaba muy iguana. Sí, yo sé. Oye, ¿cómo nos hechizaste? Yo estoy para profesor, por no haberle puesto atención, ¿eh? No, te perdono, te perdono. Mira, es que aquí está mi perrito queriendo ser parte. Vente a mi ver. Pues sí, mami, los grandes memes, y ha sido muy divertido, pero tenemos que llegar también, a lo más triste que es por lo que estamos, esta noche, se acaba de terminar el episodio. ¿Y cómo es que ya no vamos a tener a la carrera, mami, en la cuarta temporada? ¿Cómo de que no? Sí, pues gracias a Bruno y a Carlos, nos dan la oportunidad de sacar también los looks. Ahí nos van a seguir viendo, ahí nos van a seguir soportando. Y pues ya saben que si quieren un meme, tómenme la foto. Yo soy experta en memes. Exacto. Todavía a ver los grandes looks, que déjenme les digo que yo ya los vi, porque nos toca ver todas las pasarelas, a pesar de que ya son parte de las muertas, si lo entrecomillo, porque están más vivas que siempre. Y vienen grandes looks de la carrera, mami, que no pudimos ver. Sí, vienen muchos looks de padres, agradecidos con las personas que me apoyaron. Mira que yo estoy tan feliz, y tan contento, que pues no me gasté ni un peso en mis looks. ¿En serio, mami? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Pues, hay dos personas a las cuales agradezco muchísimo, Iván, y Jesús Galeana, de los dos de Coyuca de Benita, que se encargaron de hacerme los looks, y me apoyaron en todo. La verdad, hay como dos, tres restaurantes, perdón, hay dos restaurantes también, que se unieron, y me compraron mi, o sea, me mandaron en una urba, con todos mis quiliches. Guau. Alba te carga la mami. Entonces, estoy súper bendecido, de verdad, y agradecido con toda la gente que me apoya. Por supuesto, mami, creo que eso siempre es importante agradecer, porque, de pronto, más bien siempre uno necesita equipo, uno necesita apoyo, y creo que... la verdad, nunca hay que decir que nunca vamos a necesitar de alguien, porque mira... Exacto. Uno nunca sabe. Es la cara de la tierra. Oye, mami, pero a ver, la gente también quiere, pues, la jiribilla. Te llevaste bien con todos, con todas. Cuéntame. Ay, sí, yo la verdad fui a disfrutar el momento, me la pasé increíble con todas, todas me quedan súper bien, yo no tengo nada malo de que hablar con todas, tuve bonita experiencia, bonita charla, bonita convivencia, comíamos juntas, todo bien bonito, la verdad, no tengo nada malo de que hablar de mis compañeras, todo mi respeto, todo mi cariño, y todas están muy perras y ludísimas, yo me quedaba así. Sí, la verdad es que esta competencia está dura, pero a ver, mami, ¿qué opinas? Y aparte, está de infarto toda la temporada. Lo que falta, es que siempre, han de creer que es mentira, que les decimos lo que les espera, lo que falta, porque no. Uy, ni saben. La gran temporada, afortunadamente, pero mami, a ver, ¿qué opinas de la crítica de los jueces? O sea, ¿crees que fueron justas? ¿Algo con lo que no estuviste de acuerdo en estos capítulos, en tu eliminación? Mira, yo fui a la madre a aprender, como te digo, nunca en mi vida había tenido, había concursado en algo, entonces, que tenían razón, yo nunca había, yo nunca había concursado, estaba muy nervioso todo el tiempo, estaba haciendo cosas que no había hecho jamás en mi vida, y pues, yo no soy una persona que, yo sé que sentaron a chingones enfrente para criticarnos, porque saben lo que hacen, entonces, yo estoy de acuerdo, y no me tocó más que oírlos, y aprender de cada cosa, porque de cada uno de esas críticas, aprendí muchas cosas, y por eso la más draga es una escuela, porque ahí se va también a aprender. Totalmente, se los decía en uno de los capítulos, no sé si recuerdas que pronto, todo mundo nos dice lo bonito, ¿no? En las redes sociales, nuestra familia. Pero las críticas, cuando son de verdad constructivas, son las que nos construyen, válgame la redundancia. Y creo que tú fuiste, ahora sí que muy humilde, mi chiquito, como dicen por ahí, porque siempre vimos esa disposición en ti, y yo te voy a ser bien honesto, yo te voy a extrañar mucho, mami, porque verte ahí, con ese cuerpo power, con esa seguridad, haciendo lo que quieras. Con ese cuerpo de un público. Exacto, no, 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 una gozada, mami. Oye, ¿qué le quieres decir a todo el público, que te apoyó en estos capítulos, que te siguiera apoyando? ¿Qué le dices a alguien? Yo creo que necesito a todo el mundo en general, a los que me apoyaron, a los que no me apoyaron, gracias por todo. Miren, yo soy una persona que no me gusta andar peleando en redes sociales, ni nada por el estilo, como les digo, tengo casi nueve años haciendo contenido para mis redes, me atreví a hacer algo diferente en la vida, me atrevía a un arrastre, porque a veces no se necesita un arrastre en la vida, entonces dije, pues me lanzo, me fui, y yo invito a todo mundo, si tú escribiste mal, si tú escribiste bien, si tú eres buena vibra, no importa, bienvenido siempre a Acapulco, yo te voy a atender como reina, y por favor visítame en la calle de Marimar cuando vayas a Acapulco, yo no guardo rector en nadie. Ay mami, te adoro, de verdad, justo no voy a entrar en polémicas, porque tú no es tu esencia, no te quiero ni siquiera preguntar, ni a quién quitarías, a quién pondrías, porque sé que no, que no es tu esencia. Yo para mí todas son las reinas. Exactamente, y bien hecho, y hay reinas que les gusta más la polémica, y también está padre, pero en tu caso, sé que eres puro corazón, pura bondad. Yo nunca me he gustado andar, este, dijeron que mi pueblo penejeando, ni causando tanta revoltura, yo así normal, y sencillita, y cuando nos veamos, mira, es lo más bonito, porque a veces las personas tienen un mal concepto de ti, y cuando te ven, pues cambia la cosa. Así es, yo te adoro mami, gracias por estar conmigo esta noche. Te mando muchos besos. Y que guapísimo, te veías en todos los capítulos. Ay, mi amor. Un hombresote, altote, cuerote, hermoso, precioso. Ay, qué hombre. Te amo mami, te amo. Y así con eso, mira, yo con eso me quedo. Gracias por habernos visto, suscríbanse al canal, denle like, compartan, y apoyen a la carrera mami. Aquí les dejé todo el tiempo su PayPal. Ay, te amo. Y gracias, qué bueno que nos tocó contigo. Te amo mami, nos vemos el próximo martes, con otra feminosa eliminada. Adiós. 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 Adiós.